El mundo me cansa. La gente camina de un lado a otro como si estuvieran dormidos y se pierden sus propias vidas. Yo soy la única persona que piensa en este rebaño. Soy un lobo por encima de las ovejas. Alguien que escoge agarrar su propio destino. Normal que nadie me entienda. Y con la fuerza de mi corazón, todo es posible. Llevo queriendo jugar a The World Ends With You desde que salió, pero por un motivo u otro, nunca llegué a hacerlo. Es decir, siempre he estado ahí, en la mirilla, en la lista de la compra, pero luego me hice periodista de videojuegos y luego youtuber y dedicaba mi tiempo a jugar a los títulos que iban saliendo cada año. Así que no veía un momento para darle, porque además iba descubriendo otros juegos que ya habían salido y a los que tenía más ganas. Hasta que el año pasado se anunció su versión para Switch y parecía una oportunidad perfecta porque ¡Ey! Tengo un canal de Switch donde ocasionalmente hago gameplays de lo que voy jugando y esto lo puedo capturar. Así que al final llegó el momento. Tras tantos años, iba a jugar a The World Ends With You. ¿Cuántos segundos llevamos de juego? ¿Cuántos segundos llevamos de juego? Porque me acaba de romper. Ha acabado con mi puta existencia. Me cago en mi puta vida. Y entonces me acordé de que habían pasado 11 años desde que salió. Y no es que el juego esté anticuado, es que... Bueno, yo no soy un adolescente. He envejecido y cambiado, pero The World Ends With You seguirá atascado por los siglos de los siglos en la fase más corta de la vida de cualquier persona. Una que además da bastante vergüenza una vez se acaba. Así que entonces llega... Y... es genial, ¿verdad? Llevamos tanto tiempo esperando este juego y al fin está aquí. ¡Parecía imposible! Hasta que te acuerdas que Kingdom Hearts salió hace 17 años. Y Kingdom Hearts 2, 14. Y quizá para algunos sea distinto porque habéis mantenido el contacto jugando a Dream Drop Distance y demás... Pero yo no. Es decir, he visto las cinemáticas, he visto los resúmenes. Sé lo que está pasando, pero quitando que he jugado 385 días y medio un poco, realmente para mí han sido 14 años desde la última vez que viví la historia de Sora. Y he envejecido y cambiado. Pero cuando empiezas el juego, lo primero que te encuentras... es esta pantalla de carga que es un post de Instagram dentro del mundo de juego. Y hay un puñado de esos. Los putos millennials y sus mierdas. Y si no os parece suficiente, he descubierto que Axel dice Got It Memorized igual que You Like Jazz. A ver, no voy a decir que este juego no se esfuerce. Está claro que el equipo de Nomura pone toda la carne en el asador para crear algo climático y, por ejemplo, la historia comienza con Sora cautivo en su propio corazón, esta vez rodeado por los recuerdos que ha generado a lo largo de sus aventuras, teniendo que escoger entre fuerza, magia o equilibrio, pero de una manera que busca relacionarle con su pasado. Está bien. Y también está bien que el combate sea más ágil, fluido y espectacular. Es todo un despliegue de luz y color, te hace sentir poderoso y también parece que Nomura ha tomado notas de Final Fantasy XV por la fluidez con la que tus compañeros ocasionalmente proponen acciones conjuntas que les hace sentir ahí. Y ya no tienes que escoger entre tus amigos y la estrella de turno, eso también es guay. Ahora te acompaña todo el mundo así, de golpe, así que no tienes que reemplazar a nadie porque, oh Dios mío, ya que Sparrow soy tan fan, sino que puedes sentirlos como colegas. Y hablando de sensaciones, al fin sus mapas dan la sensación de ser un mundo, un lugar y no solo un escenario. Que sí, que era PlayStation 2, pero ver las esquinas en el País de las Maravillas era hortera. Y un año antes Final Fantasy X había creado estas ciudades enormes y llenas de gente, así que no sé, Jaquemate, ateos, callaos ya. Ahora sus lugares parecen espacios habitables, sin plataformeo, que de asco, y Tebas me recuerda mucho a God of War 3. ¿Dónde está Kratos dando guantazos a los incorpóreos? Además hay detalles muy chulos, tienes minijuegos en algunos mundos que te permiten distraerte, hay una escena de baile en enredados, las mecánicas cambian de vez en cuando para ser en primera persona o convertirse en un juego de naves... Y todo eso está genial, o lo estaría si esta no fuera la séptima entrega principal de una saga que ya ha perdido el factor sorpresa. Donald y Goofy repartiendo estopas son el pan nuestro de cada día, vivimos en un mundo en el que Thanos ha hecho el baile de Fortnite. Nada es sagrado. Y también estaría muy bien si no fuera porque mucho de lo que hace es lo que esperamos del triple A. La mezcla de géneros es habitual, el mundo verosímil es esperable en un mundo post-derasto-faz, y agradezco eso de que los personajes hablen contigo durante los segmentos de gameplay, pero ya lo hacía Mass Effect como hace 11 o 10 años. Así que nos queda el resto... Y el resto es un juego que... Espera un momento, ¿cómo había dicho en ese análisis que trataba los mundos de Disney? Mientras veía las historias de cada entrega, me topé con este momento de Dream Dog Distance, en el que Quasimodo rescata a Esmeralda y la lleva a Notre Dame. Y es una versión muy descafeinada de la escena original. La situación es la misma, la escena es la misma, el gesto es el mismo, la cámara es la misma... Sí, pero comparadlo con... Esto. Evidentemente no se puede esperar que un videojuego con más de 6 horas de cinemáticas y cientos de animaciones in-game mantenga el nivel de una película de hora y media creada por algunos de los mayores profesionales del medio. Pero sigue habiendo una diferencia clara que trasciende la calidad de la animación. Están repitiendo la superficie, los eventos, pero... sin la carga emocional y narrativa que los acompaña. Estás referenciando algunos de los momentos más icónicos de las películas más representativas de la animación occidental, pero no lo que implica. Esto va más allá del presupuesto. Las TGI de Kingdom Hearts 3 alcanzan un nivel altísimo, pero todos los píxeles del mundo no pueden evitar que, cuando aparece Davey Jones en un cubo, la arena está maravillosamente renderizada, pero no tengo ni idea de quién es este plagio de Splatoon. La gracia de ver a Davey Jones en el cubo es que el cofre del hombre muerto lo presenta como un villano intimidante y en la secuela, en una reunión importantísima entre varios bandos que llevan dos entregas traicionándose y tramando a espaldas del resto, aparece de la forma más ridícula imaginable, pero sin perder su cara de tipo malo. Es patético, pero Kingdom Hearts 3 prefiere centrarse en el hecho de que puede mostrar a Davey Jones en toda su gloria antes de mostrar por qué deberíamos temerle o quién es. Espera que hayas visto la película, que sepas de qué va esto y que estés feliz por poder reproducir el momento, incluso si lo haces sin guiarte, como hizo la fuente. ¿También es aceptable decir ya que las cinemáticas de Kingdom Hearts Sony siempre han sido cutres? De nuevo, esto no tiene por qué ser técnico. Las cinemáticas de Background Story son incluso más vistosas hoy por su uso de la tecnología de PlayStation. Y mantengo que Hideo Kojima hizo un buen trabajo con la narrativa audiovisual de los primeros Metal Gear Solid. Kingdom Hearts me falla por dos motivos, el ritmo y el sonido. A menos que haya una escena muy dedicada a algo de la trama central, lo más probable es que el juego tire por la música de lo que está sonando en ese momento y sus efectos de sonido son muy básicos. Estos problemas persisten, pero a la vez lo hacen menos y se nota más porque hay muchos mundos que intentan recrear sus películas. El problema no es sólo que la animación no esté a la altura, lo cual es comprensible, sino que parece haber un destiempo en la forma de actuar de los personajes, algo que extrae la naturalidad de la escena. Normalmente parecen esperar a que llegue su línea para responder con un gesto estándar y hasta entonces se quedan reproduciendo sus animaciones básicas, lo cual da momentos maravillosos como Donald mirando a Sora con la indiferencia de la parca mientras el resto lo insulta. Es mi espíritu animal. Kingdom Hearts 3 no sabe qué hacer con el material que tiene, ni siquiera cuando lo replica, porque llegas al mundo de Frozen y te van a explicar la historia entre Elsa y Anna y te van a poner la canción del muñeco de nieve, pero la cortan. Lo siento mucho, vais a tener que fiaros de mí. Si sigo poniendo un poco más de la canción Disney me va a tumbar el vídeo y me gusta ganar dinero con mi trabajo. Pero ahora en serio, vamos a Smash that like button. Se ha dicho más de una y más de dos veces que Smash trata bien a sus personajes, pero ¿qué significa esto? Es decir, solo tienen que pegar y hacerlo bien, ¿no? Bueno, sí, pero ¿cómo pegan exactamente? ¿Qué principios siguen? Sonic es rápido, pero Síg también lo es y Little Max se mueve a toda velocidad por el campo de batalla, pero no como Sonic. Y menos mal. Si digo que es más respeta, por ejemplo, a Bayonetta, es porque sí, su modelo es fiel, pero también lo es su estilo de juego. Igual que en Bayonetta, se maneja enlazando combos rápidos. Ninguno de ellos especialmente letal, pero todos hechos para ailarse con el siguiente y no dar opción a una respuesta. Utilizando la cámara lenta si la situación se vuelve en tu contra o el oponente es demasiado obvio y acudiendo a sus ataques más fuertes solo como un remate. Volviendo a Little Max, es un personaje que se comporta como un boxeador. Se basa mucho en su juego de piernas y está hecho para aguantar porque sus puñetazos suelen darle armadura y mete hostias como un campeón. Pero en cuanto le agarras o le sacas del ring, empieza a tener problemas porque no tiene juego aéreo. Mientras tanto en Kingdom Hearts 3 el mundo de Hércules termina con Erk mostrándole la puerta del Olimpo a Hades con una sonrisa y luego le da un puñetazo. Por momentos no estoy seguro de que Kingdom Hearts realmente sepa que tiene entre manos. En el mundo de enredados, Gothel se esfuma igual que en la película, pero la convierten en un sin corazón porque hay que tener a un jefe final a pesar de que no hayamos tenido una relación significativa con este personaje o siquiera nos hayamos enfrentado a ella directa o indirectamente. Y en el mundo de Frozen, Hans ni siquiera dice una palabra, no se revela como un villano y después de que le hayan metido un guantazo resulta que tenía oscuridad y luchamos porque hay que tener un jefe final a pesar de que no hayamos tenido una relación. Se podría decir que Kingdom Hearts 3 es fiel a todas esas películas. No se puede negar que hay un esfuerzo técnico por calcar la fuente, pero el resultado me recuerda a esos juegos de los 2000 que adaptaban la película del momento. Es decir, tú vas a lo tuyo haciendo tus cosas, matando a los malos y entonces la acción se detiene para reproducir alguna escena. La cosa es que muchas veces esto ocurre tal y como lo he descrito. No es la escena pero con los personajes de Kingdom Hearts, sino la escena. Elsa canta Let It Go y Sora, Donald y Goofy tienen que ver la función desde lejos, como si hubieran llegado tarde a un festival de música. Es una narrativa simple que desconecta la trama del juego y la película porque Sora, Donald y Goofy están cuando apuñal... Oh, spoiler. Goce la apuñala a Flynn Rider, protagonista de Enredados al final de la película. Y nadie hace nada porque la escena original no contaba con el pato. ¿Curar? ¿Eso se come? O como diría Donald... Joder. Es raro, es photoshopear tu cara para decir que estuviste ahí cuando ni siquiera importaba que aparecieras o no. Y no habría estado genial que hubieran tenido esa ambición de pensar qué pasaría si Sora, Donald y Goofy estuvieran ahí. ¿Cómo de genial habría sido que el trío Calavera apareciese en el bar donde todos esos matones hablan sobre sus sueños? Y Donald podría decir cómo echa de menos a Daisy y Goofy podría llevarse un guantazo y Sora podría decir algo que me dé igual. Es una canción sobre el deseo de tu corazón. Esto se escribe solo. Y sí, sé que aquí estoy tirando más al juego que me gustaría que fuera en vez del juego que es, pero es que Kingdom Hearts 3 ya lo está haciendo más o menos. Lo hace en su mejor mundo, el de Toy Story. En primer lugar utiliza una premisa original, pero familiar, ya que va a pasar por algunos puntos que ya había tocado Toy Story 2. Esa película empezaba con el videojuego de Buzz Lightyear, así que aquí empiezan con una barrabasada llamada Verun Rex, que es una especie de parodia, tributo a Final Fantasy XV, así que ya empiezas con una sonrisa. Desde ahí, la premisa es que los humanos han desaparecido y tienes que encontrarlos, así que vas a una tienda que se parece mucho al almacén de juguetes de Al y entonces secuestran a los juguetes y tienes que rescatarlos. En el proceso, por ejemplo, reproduces un vinilo corriendo sobre él con la ayuda de Woody, igual que en la película, pero es que, mientras tanto, Buzz Lightyear se pone a cuestionar la moralidad de pegar juguetes si les posee la oscuridad. Si la idea de esa conversación no te hace sonreír, es que no tienes alma. Además de este surrealismo, puedes subirte a unos mechas para luchar y los personajes de Toy Story reaccionan a ti, a Sora, Donald y Goofy y se relacionan con ellos, interactúan en vez de ir a su rollo. Y al final de este mundo tienes que luchar por extraer la oscuridad de Buzz Lightyear y Woody crea su propio campo de luz y lo que purifica a Buzz es que Woody hace que suene su cuerda. Dios bendiga, América. Kingdom Hearts 3 me gusta más cuando está siendo un fanfición estúpido porque el resto del tiempo está siendo Kingdom Hearts y vamos a admitirlo, su guión es mediocre y es un lío. Y si me das a escoger entre esto y esto Pero vale, no puedo decir que la historia es mediocre y luego irme de rositas, así que hablemos de Infinity War y de Fast and Furious. Si alguien llega de golpe a Avengers Infinity War no se va a enterar de nada y es normal porque esta película es el clímax de otras 18 que han venido antes. Pero si las has visto todas en dos horas y media Infinity War no deja de entregar. Lo básico es que la película va de vencer a Thanos pero luego tienes el conflicto de Star-Lord que se ve totalmente emasculado y desesperado por aferrarse a una posición que tampoco es que tuviera termina cagándola más. Esto continúa lo que ya se había presentado en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y enlaza con Tony Stark un hombre que lleva en un arco de personaje desde la primera entrega de Iron Man y ve cómo no puede salvarlos a todos cómo apenas puede salvarse a sí mismo y ve morir a una persona con la que estaba encariñándose a un nivel que antes no se permitía que además le recuerda mucho a él. Esto es solo un ejemplo de cómo la película va no solo sobre el conflicto general de vencer a Thanos sino sobre el conflicto personal de cada individuo. Mientras tanto tenemos a Hans en Fast and Furious Tokyo Drift que spoiler muere en una explosión de fuego al final de la película. Pero luego al terminar aparece Dominic Toretto y piensas que es una referencia tonta para enlazarlo todo en el Furious Verso. Pero luego ves Fast Five y Hans está vivo y crees que es un fallo de continuidad hasta que luego Pin Diesel viaja a Japón en Furious 7 y ocurre esta misma escena y entonces te das cuenta de que Tokyo Drift es un spin-off que ocurre después de Fast and Furious y se está enlazando conceptos de películas separadas por casi una década. Es verdadera devoción lo que sienten en esa saga hacia la continuidad. Y objetos y personas que aparecen en una película se convierten en partes importantes de la identidad o el desarrollo de un personaje mucho después. Esto también pasa en el universo Marvel. Kingdom Hearts no se interesa en sus mundos. Se centra en su trama y sigue encontrando motivos para que dé vueltas pero sus mundos ocurren en un vacío y eso cuenta. Si este es un juego sobre la amistad y el corazón y los recuerdos y cómo los amigos son para siempre ¿no tendría sentido que, por ejemplo, Sora recordase lo que ha aprendido de Winnie the Pooh cuando está en otro mundo? Hay este momento en el mundo de Frozen en el que te presentan al reno, Sven y en cuanto lo vi lo que se me pasó por la cabeza fue oye, ¿no ha conocido Sora un animal muy parecido en el mundo de enredados? ¿Sería gracioso ver cómo lo interpretan? No hacen absolutamente nada con el material. Hola Sven y ya está. ¿Así es como te afectan los amigos? No piensas de ellos ni aprendes de ellos ni hablas de ellos hasta que los tienes allí enfrente? Para ser una saga que va sobre el corazón de las personas y viajar por distintos mundos hay bastante poca sensación de viaje o de conocer a gente nueva. Nadie trae consigo las experiencias que ha vivido en otros mundos y sé que hay una regla de no interferir pero las personas no somos islas nos fijamos en los demás. Sora no aprende nada de Jack Sparrow que luego aplique en otro momento dándole la perspectiva de un sinvergüenza capaz de salir de cualquier situación hablando por ejemplo. Y os escucho decir que puedes escoger el mundo así que los desarrolladores tienen que tener en cuenta esa no linealidad pero los mundos aparecen por olas. Y hay un puñado de mundos y juegos a sus espaldas así que hay cosas con las que se pudiera haber quedado. Los únicos hilos conductores que se me ocurren con esta saga son las cosas con forma de estrella y la obsesión con que Donald Sora y Goofy son tres medios vasos. No hay esos detalles sutiles para ponerte en perspectiva solo una continuidad increíblemente confusa de seguir. Ah, no, 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 no. Sí, retiro lo dicho hay un elemento que une todos los mundos de Kingdom Hearts 3 la organización 13 que aparece para hacerle bullying a Sora. Me gustaría decir que esto es una exageración pero no. En cada mundo aparece un nuevo miembro de la organización 13 y se limita a meterse con Sora y decirle que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Oh, es como si me hablará directamente a mí. Hay alguna tentativa de luchar pero nunca se llega a las manos sino que de vez en cuando alguien utiliza el don del teletransporte oscuro para decirle a un niño que es tonto y no sabe hacer nada. Entiendo que la idea es desarrollar la relación con estos personajes y así dar una perspectiva de contra quién está luchando a Sora pero es que sus intervenciones apenas tienen valor. Ellos están tan en las sombras de cada mundo y actúan a través de canales tan independientes de ellos que es que me cuesta verles como esta fuerza que tengo que vencer y sus intervenciones o no tienen un efecto duradero en Sora o directamente le respalan. Hay veces en las que el grupo ni siquiera se toma en serio a estos personajes y se ríe en su cara. Mira, ¿sabes qué te digo? Si ni él se toma en serio a sí mismo ¿qué sentido tiene que nos preocupemos nosotros por él? ¡Me cago en mi puta cara! Espera, llevo no sé cuántos minutos haciendo este análisis y todavía no hemos hablado de la premisa. Corrijamos. La idea es que Kingdom Hearts 3 va sobre cómo Sora suspendió su examen de maestro de la llave espada en Dream Drop Distance así que no tiene el poder del despertar y tiene que conseguirlo si quiere enfrentarse a lo que viene. Al mismo tiempo la organización 13 que ahora es básicamente clones de Xehanort y gente que pronto será un clon de Xehanort está buscando una caja que contiene un secreto y preparándose para la gran guerra que se supone invocará Kingdom Hearts la llave X y su inconmensurable poder. Eso es lo que te venden pero en cuanto empieza la historia Sora se obceca tanto en seguir la voz de su corazón que se olvida de que tiene que conseguir el poder del despertar. La trama pasa a ser el conflicto individual de cada mundo y Sora no intenta entender de que va este poder o reflexiona si realmente lo merece por haber fracasado en Dream Drop Distance porque lo que el juego quiere es reproducir enredados. Mientras tanto Maléfica anda por ahí dando vueltas junto a Pete como si fueran una versión bipolar del Team Rocket y es que esa mujer ya no da miedo. Antes era una hechicera que primero comandaba y luego luchaba contra los sin corazón pero ahora solo está con Pete. La idea es que ellos están buscando la caja igual que la organización 13 pero es que llega un punto en el cual el juego se olvida de que existen y desaparecen. Y cuando termina la trama principal nadie ha encontrado la caja y solamente aparece en una escena post crédito sugiriendo que la historia todavía no ha terminado porque si la saga ya ha durado 17 años pues ¿por qué no duran otros 17 más? El guión que nos queda es uno que piensa más en los giros y en complicarse la vida que en la fuerza de lo que está contando. En Dreamtron of Distance era intimidante descubrir que el poder de Sea Northera tal que podía viajar en el tiempo pero ahora da la impresión de que todo el mundo puede y que los viajes en el tiempo están ahí para hacer de argamasa que tape cualquier agujero que vaya apareciendo en la historia. Kingdom Hearts tiene la clase de guión en la cual pueden existir múltiples versiones de ti mismo pero nadie se pregunta qué significa eso para ti o para esas otras versiones de ti. Es la clase de historia en la cual puedes literalmente hablar con tu otro yo que perdió su identidad pero eso no da pie a ninguna clase de introspección. La parte que mejor representa esto es un punto de la historia en el que Sora tiene que recoger fragmentos de sí mismo. Es una idea muy buena y una base sólida para una escena en la cual nuestro protagonista se enfrenta a facetas de él que no comprende o que ha dejado atrás y esta duplicidad le haga dudar de si realmente existe o si debería existir o qué supone su existencia para los demás pero no es más que vagar por un escenario abstracto mientras recoge esas horas. Uno de los puntos de mayor importancia de todo el juego reducido a una recolección que no se diferencia a encontrar 300 cangrejos en el mundo de piratas del Caribe. ¿Y os acordáis de cómo hablaba sobre cómo Persona 5 era problemático en su forma de reflejar la actitud rebelde e inconformista? Pues ahora llega Kingdom Hearts 3. Normalmente los mundos de Kingdom Hearts 3 no tienen villanos propios con una identidad clara y con la Organización 13 literalmente la moraleja es que si le das una brutal paliza a esa persona que te odia tanto te darás cuenta de que en el fondo era buena gente. No es para nada preocupante. Durante toda la trama la Organización 13 aparece para que Sora dude sobre sus motivaciones y reírse sobre su peinado tan ridículo y su plan tiene que ver con invocar el reino de los corazones de todas las almas del multiverso y extraer su poder y en el momento exacto en el que les partes la cara a hostias cada uno va teniendo una escenita dramática en la cual sonríen y son simpáticos y piadosos y resulta que no eran tan malos. ¿De verdad ese es el mensaje que quieres transmitirnos Namura? ¿No te preocupes si ves a alguien malo solo tienes que molerle a palos hasta que deje de serlo? Es decir que hay una escena en la que después de haber reventado a Ansem a patadas él se pone a dar reeleccioncitas de moral a Riku y Riku responde que le echará de menos a Ansem el hombre que le poseyó para matar a sus amigos. ¿Os imagináis en un campo de concentración cuando lo liberan que uno de sus reclusos mire a Fritz el general de las SS que le daba palizas cuando no cumplía las cuotas y tengan una conversación sobre cómo debe aprovechar su vida y que se le quede mirando y diga ¿Sabes qué? le voy a echar de menos. Sé que esto ocurre en Metal Gear y me gusta pero la diferencia es que cuando muere Sniper Wolf no deja de ser quien es y pide perdón sino que pone en contexto sus acciones. En esos momentos te das cuenta de que en otra vida quizá podríais haber sido aliados o podríais haber terminado como ellos y quizá su causa era tan justa como la vuestra. Pero en Kingdom Hearts esta gente quiere participar en la destrucción del mundo a manos de la oscuridad y convertirse en clones de Xehanort. También voy a ser honesto no puedes llegar demasiado lejos cuando la oscuridad es literalmente una fuerza de la naturaleza que puede poseer objetivamente a la gente. Hay un momento en que Aqua es poseída por la oscuridad y Mickey la Mille entristecido mientras ella le explica cómo durante todos estos años se ha sentido sola y odia al mundo pero es que literalmente no es Aqua es la oscuridad lo que está hablando una vez estirpan esa oscuridad aguantazos por supuesto Aqua vuelve a la normalidad y deja de dudar o sentir esa soledad así que la posesión y esa culpa de Mickey no tiene sentido. Imagino que a estas alturas del análisis algunos estaréis preguntándoos por qué no hablo de la jugabilidad. hablemos de la jugabilidad. Sí 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 aquí me veis pulsando X con fruición para superar una de las peleas finales del juego. De vez en cuando tengo que usar ambas manos para lanzar cura pero el resto basta con apodrear un botón. Sé que he empezado diciendo que el combate es espectacular y un festival de colores y ágil y todo eso pero lo es a cambio de un precio. Ya desde el principio Sora es tan hábil que la mayoría de situaciones se pueden resolver pulsando X y teniendo cura en el atajo para cuando las cosas salgan mal. Sé que el combate da para más y por ejemplo hay un sistema de contraataques y bloqueos pero sólo hubo un enemigo que realmente me obligase a prestar atención a sus tiempos y a no aporrear botones como un maníaco. Y ese era el boss final. Habré muerto menos veces de las que puedo contar con los dedos de las manos y como dos, tres o cuatro habrán sido con ese jefe. Además, en todos estos años los devs no han resuelto algunos de sus problemas más elementales. La cámara sigue haciéndose un lío de vez en cuando, el apuntado automático no siempre rastrea a los enemigos que quieres lo cual es atroz teniendo en cuenta que sueles enfrentarte a muchísimos sin corazón al mismo tiempo y la interfaz aún sigue atascada en la idea de que en un juego de acción tridimensional en tiempo real es inteligente moverte por los menús utilizando las flechas del mando. Sé que hay atajos pero sólo son cuatro y si quieres acceder a más tienes que utilizar de nuevo las flechas para variar entre distintos grupos de atajos que hayas hecho a lo cual sigues perdiendo movilidad en medio de la pelea. Y como he dicho el cambio de género está bien sobre el papel porque la ejecución final es una versión diluida de lo que intenta imitar. La fase voladora de Piratas del Caribe tiene algo de gracia con eso de que puedas caerte de tu montura y tengas que buscarte la vida en caída libre para encontrar otro medio para seguir volando pero el control del vuelo es simple y se limita a perseguir a tu objetivo mientras pulsas dos botones para disparar y tirar misiles porque puedes pasar mayormente del resto y además no hace falta maniobrar demasiado para superar esta pelea. Es muy chulo eso de poder manejar un mecha en Toy Story pero los enfrentamientos contra otros mecha no son Titanfall precisamente y de nuevo es pulsar el botón de disparo y de vez en cuando el de ataque especial para matar aún más enemigos más fuerte. Ahora hay muchos videojuegos que mezclan géneros y cambian sus formas y estamos habituados a que esos cambios se correspondan con una buena adaptación mecánica. En un mundo post-Assassin's Creed Black Flag post-Sea of Thieves post-Wing Waker la navegación de Kingdom Hearts 3 resulta simple y kinestéticamente limitada. No sientes el oleaje golpear el barco la tensión de apuntar a un lugar incierto esperando que el cañón impacte la lentitud del barco al girar o como depende del viento es demasiado automático y liso igual que el combate en general. Y quiero aclarar esto prefiero que el juego sea así a tener que pegarme todo el rato. Estos cambios de género traen una frescura agradecida pero al mismo tiempo no significa que nos estén llevando un sitio que sea ideal o a la altura de sus coetáneos y esto se aplica en más de un sentido. Para mucho de lo que intenta a nivel mecánico siento que Kingdom Hearts 3 ha llegado tarde a la fiesta. Las peleas contra los titanes en Hércules ya se han hecho antes y mejor en Shadow of the Colossus. El juego ágil y cómodo pero espectacular y satisfactorio ya lo ha perfeccionado God of War y a veces ni siquiera puede competir contra sí mismo. Era increíble cuando en Kingdom Hearts 2 tenías que enfrentarte al ejército de Mil Sin Corazón porque era Playstation 2 y prácticamente ningún juego nos había puesto en una situación así pero en un mundo post-Death Rising con Days Gone acercándose el enfrentamiento contra otro grupo de Miles de Sin Corazón se limita a pulsar X y Triángulo y ni siquiera ocurre en una localización épica de gran escala sino un escenario cerrado y lleno de enemigos hasta arriba. Pero ¿importaría? Tanto contaría que el gameplay fuera satisfactorio y que los cambios de género fueran perfectos y que luchar contra un ejército de Sin Corazón fuera un espectáculo si la historia que hay detrás no está a la altura? Sé que me vais a decir que Kingdom Hearts es un videojuego y sí en el gameplay importa pero ¿cuántos estamos aquí porque queremos darnos de hostias y cuántos hemos venido porque queremos ver la historia de Sora Kairi y Riku llegar a su fin? Incluso si fuera Devil May Cry seguiría contando una historia que ha dado demasiadas vueltas para llegar al mismo punto y creo que esa es mi tesis final ¿para qué ha servido que esta sea una historia tan larga y complicada? Hace unos años que reeditaron Fullmetal Alchemist en un formato más breve de 18 tomos a lo largo de miles de páginas cuenta una historia de amistad redención humanidad y crímenes contra ella y necesita tiempo para poder desarrollarse y matizar traumas del pasado las cicatrices que deja la crueldad o la identidad y humanidad de los grupos menos favorecidos o incluso aquellos que de base no consideramos humanos Oyasomi Pum Pum necesita 13 tomos para cubrir la vida de un chaval que intenta buscar la felicidad sin darse cuenta de cómo en el fondo la está repudiando y aprovecha su duración para mostrar las muchas facetas de la felicidad y la experiencia humana cómo distintas personas se enfrentan a la vida y qué ocurre cuando esas distintas perspectivas chocan ¿Y Kingdom Hearts? La historia que cuentan sus entregas es la misma que ya se contaba en su primera parte y se ha repetido desde entonces la oscuridad es mala la luz es buena y la fuerza de la amistad puede con todo y por mucho que intente matizar siempre acaba volviendo a los mismos cauces ¿Y la amistad? En Kingdom Hearts cuando conoces a una persona y te llevas bien con ella ya sois amigos y lo sois para siempre pero desde que el juego salió en 2002 ¿A cuántos amigos he perdido? ¿Y cuántos he ganado? ¿Y cómo ha cambiado mi visión de la amistad de mí mismo respecto a la gente que conozco? ¿Y cómo ha cambiado la forma en la que veo a mis amigos con el tiempo? A mí me sigue costando encontrar esa respuesta y desde luego Kingdom Hearts no lo va a hacer porque sigue atascado en esa perspectiva naif Supongo que por eso tiene tantos seguidores porque la gente quiere creer que es así de fácil tenemos que permitirnos nuestras fantasías de vez en cuando el mundo es demasiado cruel pero Kingdom Hearts no nos prepara ni nos enseña nada de él es una evasión a un lugar que ni existía entonces ni existió jamás un deseo que tuvimos que amigos para siempre pero no lo más que consigue la amistad el efecto tangible y real que hay sin poderes mágicos de por medio es que el tío Gilito consigue mano de obra infantil gratuita como siempre si os ha gustado el vídeo además del like y suscribiros podéis contribuir al canal en Patreon donde además podéis votar un vídeo cada mes y ahí está el vídeo ha sido muy largo y difícil de hacer pero ahí está espero que haya merecido la pena los dibujos son de Kim Mael y abajo en la descripción tenéis un enlace a su página y más o menos ya está tengo que ponerme en marcha para hacer muchos más vídeos así que nada ya nos vemos en la próxima